Buenos días, mi nombre es María Fernanda Solís, soy directora del área académica de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y soy coordinadora general de la Alianza Basura Cero Ecuador. La Alianza Basura Cero Ecuador es una plataforma en la que convergen más de 43 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ecologistas, el movimiento reciclador, pero también universidades, academia. Y la Alianza Basura Cero Ecuador es parte ahora mismo de una plataforma en la que están más de 100 organizaciones sociales rechazando la aprobación en la asamblea de este tratado de libre comercio que se firmó durante el gobierno de Guillermo Lazo. Y hacia ahí va nuestra primera preocupación. Queremos en primer lugar denunciar que este ha sido un proceso inconsulto llevado a espaldas del pueblo y de las organizaciones sociales que fue negociado por el expresidente Lazo, muy cercano a grupos económicos de poder, sobre todo a la agroindustria exportadora, pero también a la banca y a grandes cadenas comercializadoras, pero sin permitir la participación plena de organizaciones ecologistas, de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, del movimiento indígena, de ninguno de los sujetos sociales que van a ser afectados por este tratado. Posteriormente, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable con un informe muy cuestionable, muy incompleto, con graves omisiones. Y luego la Comisión de Relaciones Internacionales en la asamblea llevó un proceso no participativo para emitir el informe que ahora está haciendo voto en el Pleno. A nosotros nos parece que ha sido fundamental reconocer que varios asambleístas sí han hecho eco de este llamado a las organizaciones sociales para expresar su rechazo al TLC y que, siendo que estaban en una posición mayoritaria, el grupo que estaba rechazando al TLC, el presidente de la asamblea suspendido de forma arbitraria, violenta, haciendo un abuso de poder, la sesión de forma indefinida. Nos tememos que se va a retomar esta votación el día jueves y lo que nosotros queremos en un primer momento es como alertar, denunciar todas estas irregularidades, esta falta de participación ciudadana y exigir a los asambleístas su coherencia, su responsabilidad con el país para que no se recurran maniobras bajo la mesa que nos lleven a un cambio en la votación cuando se convoque nuevamente el Pleno. En segundo lugar, yo creo que un tema muy importante que está haciendo eco en el país porque no es nuevo, sino que ya lo estamos viviendo, ahora lo voy a mencionar ya en importación de desechos con otros países, es el tema de desechos y residuos. El Tratado de Libre Comercio con China abre las puertas al comercio transfronterizo de residuos. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que Ecuador es signatario de un convenio muy importante, un convenio internacional que es el convenio de Basilea y de sus dos enmiendas, la enmienda de plástico y la enmienda de prohibición. Este es un convenio que fue creado justamente para proteger a los países del sur global frente a una práctica creciente e irresponsable, condenable del norte geopolítico de enviar sus residuos peligrosos, incluso nucleares, residuos tóxicos a países del sur, sobre todo a países de América Latina, de Asia y de África. Durante mucho tiempo incluso había buques, barcos, piratas que estaban haciendo descargas clandestinas de estos desechos en el mar y frente a todas estas prácticas se crea este convenio de Basilea del que insisto somos signatarios. Pese a tener este convenio de Basilea, nosotros como Alianza Basura Cero Ecuador en el año 2019 ya denunciamos el hecho de que Ecuador estaba importando, no desde el Estado, pero sí desde un puñado de 10 empresas privadas, desechos plásticos desde los Estados Unidos, pese a ser signatarios del convenio de Basilea. Frente a la denuncia se activaron algunos asambleístas, también empezó a existir alguna preocupación de algunas carteras de Estado, sin embargo en la práctica lo que finalmente sucedió es que se emitió una dispensa temporal, es decir, una autorización temporal para que eso siga sucediendo pese al convenio de Basilea y a esta dispensa temporal nosotros como Alianza Basura Cero Ecuador estamos preparando una acción jurídica de inconstitucionalidad para demandar esta dispensa temporal que está permitiendo que Ecuador importe más o menos 12 mil toneladas de desechos plásticos. Hablamos de que estamos importando en plásticos de Estados Unidos más o menos lo que 40 ciudades pequeñas en Ecuador generan de plásticos. Entonces no es una cifra menor y estos plásticos llegan en el 50% sucios, contaminados y no pueden ser utilizados como materia prima, porque ustedes van a escuchar muchísimo que los defensores del TLC y por ejemplo de la importación de desechos de Estados Unidos dicen no estamos importando desechos sino materia prima, mercancías para la economía circular. Y hay que responder con tres cosas muy firmes. La primera es que nosotros tenemos suficientes desechos en Ecuador con una crisis gravísima de gestión que nos tiene enterrando el 95% de esos desechos que generan graves costos ecológicos, económicos y ambientales al país como para estar comprando los desechos a otros países. Lo segundo es que estos desechos no son materia prima, son desechos contaminados con sustancias tóxicas, compuestos orgánicos persistentes, compuestos químicos, incluso sustancias radioactivas que terminan siendo usados de una fracción muy pequeña y otra parte termina siendo externalizado al Estado para que se haga cargo de resolverlos. Y la tercera es que el Estado no ha tenido la capacidad de fiscalizar lo que está entrando. En estos últimos años, desde 2019 hasta 2023, son mínimas, me parece que no superan las 10 inspecciones las que ha podido realizar el Ministerio del Ambiente a los cargamentos que llegan. Ninguno en lo que llega por vía marítima, solo a lo que ha llegado por vía terrestre cuando el 90% de las importaciones están llegando por vía marítima. Entonces, tenemos este excedente con Estados Unidos y ahora se nos abre la puerta con China para un desgrabamiento progresivo en ciertas partidas arancelarias que permiten que entren desechos de lo que uno podría pensar que solo puede existir en la peor pesadilla de un país. Cenizas y residuos resultantes de la incineración de desechos municipales de los municipios chinos. Ni siquiera nosotros estamos permitiendo que nuestros municipios quemen la basura por la toxicidad que implica esos procesos. Estamos denunciando a los municipios que están haciendo coprocesamiento porque está en contra de la normativa ambiental. Y ahora vamos a permitir que ingresen cenizas tóxicas resultantes de los procesos de incineración, desechos plásticos, desechos de vidrio, residuos eléctricos y electrónicos, baterías y pilas, chatarra. Por supuesto que es muy fácil plantear que eso es materia prima y que va a servir para la recuperación y para el reciclaje, pero hay que insistir con esos tres argumentos. Y a eso hay que sumar que la recuperación de esos residuos requiere agua, energía eléctrica, trabajo obrero y, por supuesto, los recursos tecnológicos para hacer esa transformación, que no la hemos tenido ni para hacerla con los nuestros propios. Entonces, este es un tema muy fuerte que nosotros queremos posicionar porque sería una irresponsabilidad con el país, una irresponsabilidad con los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de los colectivos, de nuestros territorios. Un segundo tema para nosotros es la flexibilización de la legislación ambiental. En el boletín ustedes tienen con precisión los literales, los capítulos y los artículos en los que se determina un compromiso de hacer ciertas flexibilizaciones para que se pueda favorecer un mejoramiento de las condiciones de inversión de las empresas chinas. Y únicamente se dejan como recomendaciones a ser consideradas de forma como una sugerencia voluntaria el cumplimiento de políticas de responsabilidad social y empresarial. No podemos olvidar que ya existen empresas multinacionales chinas operando aquí, sobre todo en el tema minero, ha pasado en el tema hidroeléctrico y que éstas han enfrentado varias demandas y procesos judiciales, pero también sociales y ciudadanos de denuncia por graves violaciones de derechos humanos y derechos de la naturaleza. El siguiente tema que nos preocupa son las pequeñas economías, las economías familiares, campesinas, las economías de la pequeña manufactura, de todos estos pequeños artesanos que no están en condiciones de competir con este gigante asiático. No tenemos posibilidad de competir en términos equitativos. Por eso insistimos que este es un tratado pensado únicamente en grupos de poder económico muy grandes. Ya decía yo, la agroindustria exportadora, la banca y las grandes cadenas comercializadoras. Son quienes se beneficiarían de este tratado afectando estas pequeñas economías. Finalmente, aunque hay muchísimos temas, quisiera enfatizar en dos más. El uno que hace referencia al tema de los paquetes agrotóxicos transgénicos. Estos agrovenenos y estas semillas transgénicas han sido muy cuestionadas duramente. Para quienes trabajamos del tema de salud y salud colectiva, hemos podido con mucha dureza documentar los impactos de la industria agrotóxica transgénica en la salud de las personas y de la naturaleza, que son devastadores. Y yo creo que si hay algo sublime, si hay algo sagrado, es nuestro patrimonio genético. Y nos parece que sería absolutamente irresponsable poner en riesgo esto con una cooperación con una empresa como Singenta, que también está como uno de los temas de acuerdos de cooperación en el tratado. Creemos que Ecuador debe reivindicar su camisa de un país libre de semillas transgénicas, de cultivos transgénicos, porque eso nos permite preservar nuestro patrimonio genético. Y pues hay muchísimos temas graves. Nosotros como Alianza Basura Cero somos expertos en el campo de los residuos, pero me parece que hay que invitar a otras organizaciones al debate. Por ejemplo, varias organizaciones de conservación de vida silvestre están muy preocupadas por algunos animales y especies también de flora nativa, orquídeas, por ejemplo, que no están exentas y que al parecer se establece como también una línea de desgrabar su exportación y comercio. Y el tema de la energía nuclear y los desechos plásticos. Y recordemos que también se hablan de unos acuerdos de cooperación ambiental para que Ecuador inicie un camino en el tema de energía nuclear y de generación de nuevos plásticos de un solo uso. Entonces, ciertamente son muchos temas preocupantes. No es un solo tema menor que puede ser subsanado con modificaciones menores. Además, hay que recordar que en este momento se aprueba todo el tratado o se rechaza todo el tratado. No hay posibilidad de decir sí, me excuso a cápite o en este capítulo. Y por eso nosotros, desde la sociedad civil, desde estas organizaciones que convergemos en nuestra gran plataforma, en esta gran coalición, queremos hacer este llamado a los asambleístas a su nivel ético de mandar obedeciendo y de garantizar que Ecuador pueda mantener los derechos de la naturaleza, de los pueblos y su soberanía. En este momento, el presidente de la Asamblea tiene que volver a convocar al Pleno y en el Pleno necesitan 70 votos para aprobar el TLC. Lo único que nos queda es apelar a que no tengan los votos, a que los asambleístas se mantengan en su posición de rechazo al TLC para que este Tratado Libre de Comercio sea rechazado con una posición mayoritaria. Estamos esperando a que estos grupos económicos de poder no ejerzan presiones sobre los asambleístas que han manifestado su rechazo en el tratado. Estamos apelando a la conciencia ética, ciudadana y política de los asambleístas que están en esta posición de rechazo. Y estamos apelando también a que la ciudadanía pueda pronunciarse, pueda exigir. La votación va a ser el jueves, puede activarse en redes sociales para demandar, ¿no es cierto?, que los asambleístas representen esta voluntad popular. Informarnos, yo creo que es un primer deber como ético ciudadano. Luego tomar posición, hacer presión desde los canales en los que tenemos cabida. Las redes sociales son uno, pero también podemos, cuando se convoque la sesión, estar en la asamblea, hacer presencia, hacer activismo, ¿no es cierto?, y hacer opinión pública e incidencia en nuestros espacios cercanos, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras organizaciones, en nuestras familias. Nosotros esperábamos que la Corte Constitucional no dé informe favorable justamente por todas estas inconstitucionalidades que ahora hemos mencionado. Sin embargo, la Corte Constitucional dio un informe muy incompleto y muy cuestionable. Sí, creo que justamente es importante que miremos que este tema nos toca a todos y todas. Primero, porque toca a la naturaleza y porque sin una naturaleza saludable no existe salud de los seres humanos posible, ¿no? Que esta toxificación a través de la importación de desechos tóxicos termina toxificando nuestros cuerpos. Que esta irrupción masiva de lo que les llamamos las pandemias de la modernidad, de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto?, estas enfermedades degenerativas son un producto, un resultado de esta cáncer higienización también de la naturaleza y que necesitamos proteger esta casa común. El segundo tema es que efectivamente este es un tratado que aunque nos digan que va a mejorar la situación económica del país, lo que va a hacer es a mejorar únicamente la situación de las élites económicas del país y que sí que va a poner en aprietos al pueblo, sobre todo aquel que está en el sector pequeño productivo. Entonces, que es sumamente importante que miremos que sí, que nos toca a todos. Yo quiero ponerle solo una cifra como referencia más o menos en Ecuador. El costo promedio de tratamiento de tonelada de residuos está en 92.50 dólares por tonelada y no de desechos tóxicos ni peligrosos. Entonces, pensemos cuánto nos ha costado la importación de entre 12.000 y 14.000 toneladas de residuos que han ingresado en los últimos tres años en Ecuador. Si pensemos solo en 6.000 de esas toneladas, en 7.000 de esas toneladas, ¿no? Y son costos que está subvencionándole el Estado a empresas privadas que son las que están como monopolizando el poder económico y presionando el poder político. Yo creo que es importante que reconozcamos el poder que tienen y que tenemos los y las ciudadanos. Yo creo que eso nos puede llevar a una gran plataforma de acción popular. Creo que es fundamental que miremos también las responsabilidades éticas y políticas que tenemos, la necesidad de buscar información, de tomar posición, de participar, de exigir, de demandar, porque solo entonces podemos detener estos grandes poderes económicos de turno, ¿no? Y poderes políticos de turno, porque los económicos han estado a largo tiempo sosteniendo el monopolio. Entonces yo creo que es como un llamado a tomar acción, a organizarse, a participar, a informarse, a expresar sus voces, a exigir, a poner las demandas, ¿no es cierto? Y decirles que desde nuestra plataforma pues está toda la apertura a quienes quieran participar, a quienes quieran tener más información, a quienes quieran conocer, apoyar desde sus distintas posibilidades y experticias. Esto ha sido una minga. Yo quisiera decir que en esta gran coalición y plataforma hemos visto las personas más altruistas, más nobles, más hermosas, que han estado trabajando día y noche de forma gratuita, voluntaria, militante, por este proyecto de país, por estos derechos de la naturaleza, que son como sueños colectivos. Entonces hay una cosa que está muy de moda en el mundo actual, porque en el mundo actual está muy bonito ser ecologistas, ¿no? Creo que solo Trump y Bolsonaro son los únicos que quedan, que tienen la cara para primero ser negacionistas del cambio climático y luego no comprometerse con la tierra, pensarse superiores a ella. Pero creo que todos los demás sí que quieren pintarse de verde, ¿no? Y entonces es muy triste porque ahora hay una práctica muy común que se llama greenwashing, en inglés, o sería enverdecerse. Y entonces ponemos de verdes muchas prácticas nefastas pintándoles como en términos ecologistas para disfrazarlas y para que pasen. Y de eso abunda nuestro mundo y nuestro país ahora mismo. Por ejemplo, el complejo ambiental es como poner una palabra bonita o una práctica perversa de tecnologías de valorización energética que no son sino quemar basura. Y eso ya lo vemos como en 10, 12 complejos ambientales o complejos ecologistas en el país, porque no es la primera vez que le ponen como el nombre bonito, ¿no? Cuando ponemos este tema de economía circular y viene materia prima para justificar el comercio transfronterizo de residuos, que es una práctica globalmente condenada a la que más bien nos referimos como una suerte de nuevo o neocolonialismo de la basura, porque ahora la ocupación colonial del norte al sur ya no se da con los conquistadores, las espadas y los barcos, sino ya se da con su basura. Esa es su forma nueva de ocupación colonial. Entonces, creo que tenemos que ser como muy, tenemos que superar como esas posiciones ingenuas y tenemos que hacer procesos rigurosos de investigación y también abrirnos a dialogar con el resto del mundo, porque no somos los únicos que estamos viviendo eso y a veces aceptamos prácticas que ya están siendo rechazadas y radicadas en otros países. Desde la Alianza Basura Cero Ecuador queremos invitar a toda la ciudadanía a activarse. Creemos que es un momento político crucial para el país. Por favor, es importante que nos informemos, que busquemos toda la información disponible, que tomemos posición, que utilicemos nuestras plataformas, redes sociales, todos los canales de comunicación, pero también la comunicación directa en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en nuestras escuelas, en nuestros barrios para denunciar este perverso tratado de libre comercio con China. Tenemos que exigir la defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos de nuestros pueblos, de los derechos de las pequeñas economías en nuestro país. Así que contamos con ustedes. Desde la Alianza Basura Cero Ecuador las puertas están abiertas y esperamos que se ratifique el rechazo por este tratado porque Ecuador no será un basurero de China.